Él pertenecía a la realeza británica, era guapo, carismático y con experiencia internacional y con una reputación de deportista y vividor de riesgos. Lo mismo participaba en expediciones en globo que recorría el Sahara que escalaba las cumbres de los Alpes suizos. Ella era una mujer húngara, divorciada, madre azafata y la cara de la prestigiosa marca de cosméticos Revlon. Hablamos de Guillermo de Gloucester. Nació en el Reino Unido el 18 de diciembre del año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Era el primogénito del príncipe Enrique, duque de Gloucester y de la idealista Mungu Douglas Scott. Su padre era el hijo menor del rey Jorge V, hermano de Jorge VI, padre de la reina Isabel II. Por tanto, el chico era nieto y sobrino de reyes. Fue bautizado en el castillo de Windsor y cuentan que su bautizo se realizó en secreto, para no convertir una ceremonia donde se concentró media realeza europea en un objetivo de las bombas de Hitler. Su infancia transcurrió en estadías entre la Residencia Histórica de los Duques de Gloucester, en North Hampshire y Australia, donde su padre era el gobernador general. Se educó en la Weasley House School y en el Eton College. Estudió Historia en Cambridge y también en la Universidad de Stanford en California. Realizó estudios de posgrado de Ciencias Políticas, Historia Americana y Negocios, sentando las bases de una carrera diplomática. Y pronto se convirtió en una auténtica joya de la corona británica. Atraía todas las miradas por donde iba, ya que era alto, atlético y con una cautivadora mirada celeste. Tan es así que se ganó el apelativo del príncipe Playboy, al igual que años atrás su bisabuelo, el rey Eduardo VII, e incluso hay quien se refería a él como el James Bond de la monarquía británica. Su gran pasión era el deporte, y en especial la aviación. Fue el príncipe más joven en lograr una licencia de piloto. Esta pasión lo mantendría lejos de la prensa británica. Al terminar sus estudios y regresar a Inglaterra, trabajó para el banco de inversión independiente más grande del mundo, el Grupo Lazar, y posteriormente ingresó al Servicio Diplomático Inglés. Y en el año 1965 se unió a la Cancillería de la Mancomunidad de Naciones y sería enviado a Lagos y luego a Tokio, Japón, en el año 1968, lugar al que llegó pilotando él mismo el avión en el que viajaba. A Japón llegó el 20 de septiembre como diplomático, un empleo que había decidido asumir para evitar a la molesta prensa británica. Allí, con su apariencia de estrella de cine, tuvo un impacto instantáneo. Cuentan que en una fiesta de la comunidad de expatriados de Tokio, una élite occidental a la que también pertenecía la modelo húngaro Susie, se conocieron los dos jóvenes. Y la joven sentiría curiosidad por conocer al diplomático británico recién llegado, por lo que le envió una invitación especial al príncipe para asistir a la próxima ceremonia de expatriados, y tuvo la ocurrencia de firmarla como la Cenicienta. El plan funcionó, y la belleza húngara se vistió para la ceremonia como una princesa india, y lo cautivó al instante. Comenzaba así un romance que haría temblar de nuevo a la monarquía británica, que aún tenía grabada en su mente la abdicación del rey Eduardo VIII, quien había renunciado al trono 35 años antes. El famoso escándalo del rey Eduardo VIII y Wally Simpson. ¿Pero quién era Susie? Bueno, su nombre de soltera era Susana María Lehen, y había nacido en el año 1936 en Budapest. Se había casado muy joven y había tenido una hija con su primer marido, Tibor Seforzo. Y cuando estalló la Revolución de 1956 en Hungría, conocida también como Toño Húngaro, la pareja huyó a Austria, y luego a los Estados Unidos. El matrimonio con Tibor se terminó, y al poco tiempo de estar en Estados Unidos, conocería a su segundo esposo, Malcolm Edward Starkloff, que era piloto de avión, mientras ella trabajaba como azafata en la capital de Japón, Tokio. Pero este matrimonio también fracasó. Tras lo cual Susie se estableció en Tokio, a aprender japonés, dar clases de inglés, y a rehacer su vida. En Tokio, su rara belleza occidental era muy demandada, por lo que comenzó a trabajar para sustentar a su familia como modelo, y pronto se convirtió en el rostro de la prestigiosa marca de cosméticos Reblon. La joven modelo no tenía ni idea de sucesiones realesas ni protocolos. Para ella, Guillermo no era nada más que un joven muy apuesto y carismático. Ella desconocía que Guillermo era el heredero de un legado milenario. Pero el paralelismo de la relación de Guillermo y Susie con la de Eduardo VIII y Wallis Simpson era innegable, con la diferencia de que Guillermo no estaba llamado a ser rey. Pero, aún así, su caso era igual de escandaloso para la familia real. Como su tío, se había enamorado de una mujer que se había divorciado en dos ocasiones. No tenía sangre azul y además, en el caso de Susie, había que sumar que tenía una hija del matrimonio anterior. Y todo fue bien, hasta que Guillermo escribió a sus padres sobre su relación y les deslizó la idea de casarse con Susie, que no tenían idea de sucesiones realesas ni protocolos. La historia se tornó en un asunto de estado y la reina Isabel envió a su hermana, la princesa Margarita, a Japón, con la excusa de visitar una feria comercial británica en Tokio. Pero, en realidad, su misión fue de exploración y de tener aquel noviazgo, evitando de ese modo que los tiempos amargos del pasado volvieran a repetirse. Margarita hizo lo que se esperaba de ella y el romance de dos años se vio interrumpido. Con la excusa de la enfermedad de su padre y el padecimiento de porfiria que se le había detectado, Guillermo regresa a Inglaterra. Ya en casa sintió el peso de su familia, haciéndole ver que siendo el futuro duque de Gloucester y primo hermano de la reina de Inglaterra, no podía hacer semejante matrimonio. Y se le instó a que se quitase de la cabeza aquella mujer, que le recordaba a la reina el caso de Eduardo VIII con Wallace Simpson. Pero Guillermo estaba decidido a lograr su objetivo de casarse con Susie y ésta viajó al Reino Unido para conocer a la familia de su pareja. Pero los esfuerzos fueron en vano y el amor en esta ocasión no pudo con toda la presión sobre el príncipe, pues éste no podía casarse con ella sin el permiso de su prima la reina Isabel, según un acuerdo de matrimonios reales del año 1772, emitido por el Parlamento de Gran Bretaña y que prescribía las condiciones en las que los miembros de la familia real británica podían contraer un matrimonio válido y que había sido creado a fin de evitar matrimonios que pudieran disminuir el estatus de la casa real. Y Guillermo, como miembro de la realeza, tenía que cumplir con este acuerdo. Finalmente, separaron sus planes de boda y Susie emprendió el camino de vuelta. Pero la pareja siguió manteniendo el contacto vía telefónica y por correspondencia. Guillermo permaneció en Inglaterra, realizando funciones públicas y actuando como consejero de Estado de la reina Isabel y practicando su deporte favorito, la aviación, surcando el cielo con sus aviones y participando en las competiciones de aviación más importantes. Es por ello que el 28 de agosto del año 1972 se sumó a la carrera aérea de Goodyear en Wolverhampton y, mientras realizaba su competición en plena carrera, perdió el control de su avioneta, que terminó estrellándose contra un árbol y estalló en llamas, perdiendo la vida él y su compañero de vuelo de forma instantánea. Un duro golpe para la familia real. Tenía 31 años y fue enterrado en el cementerio de la familia real británica en los jardines de Frogmore. La modelo húngara no acudió al entierro. Acudiría su novia de entonces, Nicole Sieff, que también era divorciada y tenía dos hijos, pero al menos era inglesa. Y con la que Guillermo intentó olvidar a Susie, pero con la que tampoco hubo bodo. Años después, Susie se convirtió en piloto y luego instructora de vuelo y piloto comercial de primer nivel. Y en el año 1985 se trasladó a vivir a Estados Unidos, donde creó su propia empresa de alquiler de inmuebles y contrajo un nuevo matrimonio, falleciendo el 21 de mayo del año 2020 a la edad de 83 años. La relación de Guillermo con Susie nunca ha sido reconocida oficialmente por la familia real británica. Sin embargo, en el año 2012, el prestigioso diario británico Daily Mill hizo pública una entrevista a Susie donde ella relata su larga relación con Guillermo y la intención de éste de casarse a pesar de la oposición de su familia y que ella aún conserva un sello con la inicial de Guillermo que él le había regalado y afirmaba que nunca lo había olvidado. Se había repetido doblemente la historia. Guillermo se había enamorado, igual que su tío Eduardo VIII, de una plebeya y una mujer divorciada y al igual que su tío Jorge de Ken, que era un apasionado a la aviación, murió en un accidente de avión. Y hemos llegado al final de la historia. Otra historia de amor truncada por los convencionalismos sociales. Y a ustedes, ¿qué les ha parecido la historia? Me gustaría conocer sus opiniones. Pueden ponerla en los comentarios. Los leo. Gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que nos regalan su like y a los que se suscriben. Y si aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga para que se entere de la publicación de nuevos videos. Y ahora sí nos despedimos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.